En el próximo capítulo de CIC TV conoceremos los trámites que se pueden realizar en los puntos de atención al ciudadano que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene en las principales capitales del país. Mucho cuidado cuando le ofrezcan esos productos que prometen reducir tallas o peso en tiempo récord. No se puede perder el siguiente CIC TV porque conoceremos un té que más bien es un cuento chino. Y también explicaremos qué es el Registro Nacional de Bases de Datos y cómo la información que está allí debe estar sujeta a la Ley 1581 de Protección de Datos Personales.